La Fiscalía de Tlaxcala ha tenido pues algunos hallazgos de cuerpos, de personas que han privado de la vida en aquella entidad. Yo se los comentaba en alguna conferencia de prensa anterior, la Fiscalía del Estado de Tlaxcala y yo mantenemos una, además de una extraordinaria amistad, una coordinación permanente y por supuesto le hemos ofrecido, como lo realizamos con frecuencia, colaboración total debido a que hasta ahora los datos de prueba lo que indicarían preliminarmente es que los hechos fueron cometidos allá y por supuesto lamentamos que se trate de personas originarias o avecinadas en el municipio o el estado de Puebla. Colaboraremos, lamento mucho que eso haya ocurrido.